Hola, bienvenidos. La ilustración de Escher nos muestra la curiosa deformación que producen los espejos esféricos. Pero esa curiosa deformación tiene dos utilidades enormes. Hay espejos como esos que achican las imágenes pero amplían el campo de visión. Se trata de los espejos esférico convexo y se usan como espejitos retrovisores y algunas otras aplicaciones. Y la más importante, fuera de toda duda, son las de los espejos cóncavos que agrandan las imágenes. Bien, vamos a ver cómo caracterizamos la función de espejo en estos artilugios, cómo es la marcha de los rayos. Empecemos con una caracterización general. Un espejo esférico es una porción de la superficie de una esfera, una esfera geométrica, mental, no material. Lo que es material es ese casquete que está espejado por afuera, y en ese caso será un espejo esférico convexo, o está espejado por adentro, y en ese caso será un espejo esférico cóncavo. En ambos casos la esfera tiene su centro geométrico, que acá voy a llamar C. El casquete suele tener pinta de un círculo con un centro en ese círculo. El diámetro de ese círculo lo vamos a llamar diámetro, y lo vamos a simbolizar con la letra D mayúscula. No es el diámetro de la esfera, es el diámetro del espejo. La recta que une el centro de la esfera con el centro del espejo define un eje central. Y vamos a ver cómo marchan los rayos. Esto va a ser muy importante para entender en la clase que viene la formación de las imágenes. Empecemos con el espejo esférico convexo. Imaginemos un rayo cualquiera que incide en esa superficie espejada, ese rayo se va a reflejar cumpliendo con la ley de la reflexión, o sea, el ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. Y para poner de manifiesto esa igualdad tenemos que trazar por el punto de incidencia una recta normal a la superficie. La recta normal a la superficie tiene exactamente la misma dirección que el radio de la esfera en ese punto. O sea, que la recta normal pasa por el centro de la esfera. De esto surge la primer regla de la marcha de los rayos, que es muy obvia. Todo rayo que incida en el espejo con una dirección normal al espejo, o sea, una dirección que pasa por el centro de la esfera rebota, se refleja sobre sí mismo. Si tuviésemos un haz de rayos paralelos, y a su vez paralelos al eje central, rebotarían todos abriéndose. Pero sus prolongaciones pasan todas por un punto. A ese punto lo vamos a llamar foco. Y se demuestra muy fácilmente que el foco está en el punto medio entre el centro del espejo y el centro de la esfera. La distancia entre el centro del espejo y el foco se llama distancia focal, y se simboliza con la letra F minúscula. Y lo que se demuestra entonces es que la distancia focal es igual al radio de la esfera sobre 2. Y por aplicación del principio de la reversibilidad de los caminos ópticos, todo rayo cuya dirección contenga al foco rebotará en el espejo en una dirección paralela al eje central. Vamos a ver ahora qué pasa con los espejos cóncavos, o sea, el casquete esférico espejado en la parte interna. Nuevamente la ley de la reflexión asegura que todo rayo que incida en el espejo pasando por el centro de la esfera rebotará sobre sí mismo. Vamos a ver qué pasa con un haz de rayos paralelos entre sí y paralelo al eje central del espejo. Todos esos rayos se concentran, pero todos pasan nuevamente por el foco, y nuevamente el foco está en el punto medio entre el centro del espejo y el centro de la esfera. Y por la reversibilidad de los caminos ópticos todo rayo que rebote en el espejo pasando por el foco se reflejará en una recta paralela al eje central del espejo. Para cada uno de los casos te di tres comportamientos típicos de tres rayos muy particulares, pero con ellos solos nos va a alcanzar y nos va a sobrar para poder entender la construcción de imágenes en cualquiera de esos dos tipos de espejo. Esa relación que te di de la distancia focal igual a un medio del radio es sólo una aproximación, una buena aproximación. Sobre todo es una buena aproximación cuando la relación entre la abertura del espejo, o sea, el diámetro, y la distancia focal es baja, digamos un décimo o menos. Pero generalmente nosotros trabajamos con espejos de diámetro pequeño en relación a la distancia focal, y ahí funcionan perfectamente. Los espejos cóncavos, su utilidad mayor, lejos de toda duda, es la fabricación de telescopios. Y ahí no se permiten los errores, por mínimos que sean. Para que toda la luz que proviene de una estrella, que obviamente son todos rayos que nos llegan paralelos hasta nosotros, porque las estrellas están muy pero muy lejos, entonces para que toda esa luz se concentre en un punto llamado foco, hay que corregir la forma del casquete. Y ya no puede ser un casquete esférico, tiene que ser un paraboloide de revolución. Todo esto es chismerío y vos no lo vas a necesitar en la ejercitación de este curso. Un paraboloide de revolución es una superficie tal que si haces un corte transversal, lo que queda definido es no un arco de circunferencia, sino un arco de parábola. Para construir un espejo cóncavo útil para la astronomía, primero lo que se hace es construir un casquete esférico, y luego se corrige con un pulido especial hasta llevarlo a la forma correcta que es el paraboloide de revolución. Y a veces hay que trabajar con distancias mínimas en esa corrección en el pulido. Y cuando hablo de distancias mínimas me refiero a espesores menores que una molécula. Parece imposible, pero es una práctica que se viene realizando hace más de 200 años, gracias a la obra genial de Foucault. Obviamente el genio Foucault, Jean Bernard Léon Foucault. Y sin más que agregar para esta clase te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.